Hola, ¿cómo andan? Ahí están Nico, Toya, ¿cómo va? Bien, ¿todo bien? Bueno, 12 y 20 en punto en punto, estamos arrancando con la tercera visita del domingo en esta casa esquina, una vivienda con vocación urbana. Creo que le podíamos poner un montón de temas, pero este me parece que ustedes nos sugirieron y la verdad que creo que reúne como mucho puntapié para hablar. Bueno, acá tenemos a la arquitecta María Victoria Falcón y al arquitecto Nicolás Pinto de Amota. Nos cuesta un poco presentarlos así porque la verdad que son amigos, amigos de Open House, amigos de la visita de la profesión. Así que bueno, Toya y Nico a partir de ahora, pero había que hacer la formalidad, nos parecía. Bueno, la verdad que un poco agradecerles, como venimos agradeciendo a todos, porque también no es la primera vez que participan de Open House, vienen teniendo esta voluntad de participación año tras año, creo que se sumaron en la segunda edición, ya no me acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando estuve por la casa, Eli, por eso no antes. Por eso, por eso. Así que bueno, apenas la casa se inauguró, ya nos metimos adentro para romper con esa intimidad, ¿no? Pero bueno. Bueno, no sé, yo creo que tenemos que adentrarnos a recorrerla, porque me parece que va a dar para largo de charla y de recorrida. No sé si quieren hacer una introducción. Primero, gracias chicos por invitarnos una vez más, la verdad que para nosotros Open House es una fiesta de la cual nos encanta participar. Cualquier evento de promoción de la arquitectura y de acercar la arquitectura a todas las personas, bienvenido sea, digamos. Bueno, acá estamos con lo que nos reúne, que es la Casa en Esquina. Para nosotros es un proyecto de cierta dificultad, porque salía como de la convención de muchas cosas, digamos. Por dos temas. Uno, por su posición en Esquina de la Manzana, en un terreno muy pequeño, con un dato muy característico, que es el parque que tiene enfrente, como dato más fuerte. Y después que está inserto también en un barrio de casas, que define una escala de un terreno, de una vivienda por terreno, digamos. Esto nos dio como las primeras lecturas tanto de escala como de espacios más jerárquicos a los cuales hacerse funcional, digamos. Para eso construimos este sólido de ladrillos que se posiciona en esta esquina, agota su altura y toda su pisada en términos normativos, y tiene esta gran operación en la esquina, de vaciar la esquina, para generar un mayor perímetro, y posicionar en él terrazas y lollias y galerías que buscan un punto de contacto con este parque. Hoy en día nos ayuda mucho porque es un poco todo gris, pero cuando está todo más prendido en términos de vegetación, es todo más bonito, digamos. Hemos sabido sentarnos en esos sillones de esa gran terraza con días soleados. Podemos verificar que eso ocurre. ¿Cuál es la medida del terreno, Nico? La huella de la vivienda es 13 por 9, y eso es lo que agota la normativa, digamos. Porque el barrio posee retiros que son obligatorios porque es un barrio jardín, y todas las viviendas tienen esos retiros. Un dato característico en cuanto a la materialidad es que el barrio está construido con un ladrillo que predomina en la mayoría de las viviendas. Nosotros también usamos el ladrillo, pero no usamos el ladrillo de forma convencional, o sea, el ladrillo de barro, sino que usamos un ladrillo cementicio, al cual le dotamos como de una textura de colores para entender que este sólido de ladrillo tenga como una dimensión en cuanto a su materialidad expresada por el ladrillo, utilizado de esta forma particular, que es como un pixelado que se sucede con un dibujo muy particular. ¿Todo ese dibujo me imagino que lo fueron viendo en obra? ¿O estaba ya pensado y dibujado en planos? No, porque es un cuento medio largo porque cuando vos compras ladrillos de colores lo tenés que hacer como por cantidades, o sea, tenés una cantidad total, o sea, el dibujo lo armamos nosotros y para comprar los ladrillos tenés que comprar 10.000 de un color, 3.000 de otro color, en relación a la proporción que los quieras usar. Claro. Es obsesividad, ¿no, Nico? Sí, sí, sí. Sí, eso no es nada. Un poco, ¿no? Un poco, un touch. Eso no es nada, es buenísimo. Te obliga a hacerlo de esa forma porque si no, después no podés tener un control, o sea, tenés que, y como los ladrillos son fabricados de ese color, se hizo específicamente, porque la fábrica de ladrillos tiene esa posibilidad, digamos, lo que pasa es que si vos te quedás o corto con los ladrillos, ese sería el peligro, tenés que mandar a fabricar una partida que tarda un mes y medio, entonces tenés que como calcularlo bien, digamos. Claro, claro, claro. Qué cantidades de cada uno, y después se dibuja un patrón, que ese patrón más o menos que se va respetando, no es que se dibujó toda la casa un ladrillo por ladrillo en el color, si bien se dibujó ladrillo por ladrillo, pero no en el color, pero si cada 100 ladrillos... No sé, para mí que sí, para mí que sí. Queda como vergüenza. La vergüenza es decir que dibujé ladrillo por ladrillo. Lo podríamos haber hecho tranquilamente, pero no, dibujamos ladrillo por ladrillo porque el ladrillo tiene una métrica y una modulación que conviene terminar justo donde, bueno, para no andar con cortes y cosas así, eso te obliga a modular el ladrillo y bueno, pero el patrón de colores, vos dibujás 100 ladrillos y eso te da la relación por ciento o porcentaje de lo que tenés que comprar. La casa en total fueron 13.000 ladrillos, creo que era, entonces vos te garantizás que compras. Perfecto. 8.000 de uno, 3.000 de otro, y eso lo vas distribuyendo por cada 100 en la obra. En la obra eso es medio complicado, pero se hace. Ahora es de psicólogo después de eso, Nico, me parece. No, la empresa constructora obviamente chilló un poco por todo eso. Bueno, acabamos entrando. Un pequeño holcito de acceso y después estamos en el primer espacio interior de contacto, que es un hall que posee una escalera. ¿Qué escalera? ¿Qué escalera? Te digo. Para nosotros fue, esta escalera en sí fue un tema de proyecto tan fuerte como el de las terrazas o los temas muy fuertes como del proyecto, porque cuando se hace una casa de tres pisos, que es lo que sucede acá, el vínculo entre esos tres pisos, traducido a una escala doméstica, para nosotros tenía que dotar de mucha calificación espacial y ser un espacio de mucha, de mucho interés para la vivienda, para tener todo. La verdad que así en la cámara aparte se ve que emite como una luz esa escalera, es increíble. Sí, allá arriba hay una gran operación de una lucarna muy grande que baña de luz todo este espacio. Claro, porque en planta está ubicada como en el lugar tal vez más oscuro y el hecho de que sea blanca y que además tenga esa lucarna, la convierte en un lugar súper luminoso y que, bueno, lo que decías vos, muy importante por el hecho de que conecte todos los niveles, un paso obligado siempre de la casa. Sí, claro. La forma como de recorrer y explicar esta casa, para nosotros es, lo más coherente es comenzar por el medio, que está el espacio social, la casa se estructura en tres niveles, en el medio social, arriba un espacio de los padres y abajo un espacio de los hijos. Ahora vamos a ver un poco todo eso, acá un poco más en la escalera, sus relaciones diversas por niveles. Claro, si eso es muy particular, ¿no? No suele pasar que las casas se distribuyan así. Para nosotros es bastante convencional, digamos. En que vos he hecho varias cosas. Sí, pero bueno, un poco el isla. Una de las cosas que siempre supimos cuando empezamos a proyectar esta casa era que el nivel social iba a estar acá. De hecho, cuando compramos, bueno, la casa que había, que compramos el terreno, lo que nos enamoró fue la vista de Santa Plaza y la relación que tenía con la plaza. Con el parque este que tenemos en frente. Así que, bueno, un poco este nivel lo que tiene es este gran espacio de cocina-comedor conjunto, donde la verdad que pasó con gran parte de las familias y de la vida familiar que ocurre en este espacio que se vincula con una venta rata que a la vez tiene un vínculo como muy especial con el parque. Nosotros estamos de sal o decimos que el parque está rico, ¿no? Desde que estamos acá es como nosotros un tema muy importante para nosotros era la relación entre el interior. Como que ese este límite casi no existiera. Trabajamos mucho para eso. Claro. Bueno, después este es el espacio de cocina-comedor y por acá pasamos al espacio de lectura y como verán hay como una cosa de recortidos donde uno pasa que también nos lleva a esta terraza. Tiene esta cosa como la recortida circular donde la verdad que bueno, gran parte del año estas ventanas están abiertas. Hoy por suerte no sé nada de que os quede para mostrarles. pero bueno un poco entramos salimos los chicos corren estamos bastante acá afuera así que bueno es una característica que tiene este espacio. A la vez esta terraza tiene una relación con dos expansiones que hay en la planta superior que el único les vamos a usar. Así que bueno creo que como esta operación de esquina y la transformatoria de estos espacios le dan como sentido a esta casa. Nosotros la verdad que cuando la proyectamos antes de llegar a este proyecto cuando lo veníamos buscando nos pasaba mucho que que teníamos como idea que tenían una visual y una relación buena con el parque pero que no terminaban de sentirse una casa era como era como un departamento el tema del lote tan pequeño para nosotros era fundamental que tuviera bastantes espacios exteriores exteriores en relación al parque eso para nosotros era una característica de vivir en una casa que era como muy importante pero bueno con estas operaciones logramos logramos eso. y que me imagino que también era un desafío el hecho de la relación con el parque pero a su vez también tener privacidad que no ser observado desde el parque ¿no? ¿cómo resolver ese desafío a partir de esta transición de este espacio en donde están ahora? eso es un gran tema eso es un gran tema ¿cómo abrirte sin exponerte sobre todo en la ciudad? para nosotros eso sucede tanto acá en lo exterior como en lo interior hay ciertas como trampas o sea este muro los antepechos estos hay ciertas como trampas que el mismo sólido de ladrillos impone que guardan un poco hacen más privados algunos de los espacios que son los más usados entonces ahí está un poco el control de 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 la privacidad y en esta búsqueda de hacer una relación interior-exterior muy fluida también hay que controlar un poco eso también hay ahora no están todos pelados porque estamos en invierno pero hay dos árboles acá muy grandes que cuando se llenan de vegetación también privatizan un poco las cosas y las visuales eso también es su tema una de las cosas lindas que por lo menos a mí me gustan desde nuestra casa es eso como uno ve pasar las estaciones en estos dos árboles como en primavera brotan y se vuelve todo muy verde y mejora esa situación de privacidad y el otoño también es increíble los árboles amarillos te das cuenta de la estación en la que estás porque la verdad que es increíble que parece que te estás tirando sobre el parque es como que aparte esa baranda que es bajita que no sé se acuerdan qué altura tiene la hicimos mucho más baja no tenía los caños que obviamente no estaban tan buenos pero bueno tenemos hijos muy chiquitos pero el proyecto era solo el puro el puro de ladrillo así que bueno cuando nos mudamos el delito a Nicolás si no le ponemos baranda no nos mudamos bueno primero fue un caño que nos pareció suficiente que le veamos el siguiente con una red que bueno algún día se ve realmente como si te estuvieras tirando hacia el parque eso es increíble bueno y después otro tema que no me gustaba que es un poco la posibilidad se corta un poco ahí se corta un poquito ¿me escucha? se corta un poco bueno no ahora la pregunta de Eli un poco estas las paletas que usamos habitualmente pisos de madera tratamos de usar materiales nobles una mesa que tiene 7 metros como de apoyo en la cocina y la mesa que usamos para comer bueno es de mármol y por otro lado para nosotros es bastante importante que los muros y el equipamiento realmente es blanco por lo que por la luz que eso genera ¿no? por lo que también buscamos ¿no? y por otro lado como una excusa este espacio nos lleva al toalete un toalete común así que nos mostramos pero es como una excusa que nos permite la escalera de este lugar que bueno nada a mí me encanta me parece que es uno de los lugares más lindos de la casa pero bueno uno percibe la escalera desde otro lugar bastante diferente ¿no? y aparte toma la casa como que tiene una escala como de otro tipo de edificio es como muy particular ese espacio y está bueno eso es un poco lo que para nosotros fue lo más llamativo de este proyecto que solo lo podés entender una vez que tenés las cosas construidas porque por más que lo dibujes por más que hagas maquetas renders lo que hagas el contacto con la escala real se da con la obra construida claro y eso es lo que más nos sorprendió un poco de este proyecto una vez construido es todas estas cosas sumadas o sea el manejo de la espacialidad de la escalera la fluidez del espacio porque los tabiques siempre dejan como entrever ciertos recorridos la relación que proponen las terrazas con estos grandes ventanales todo eso sumado como que multiplica el espacio de una forma muy importante digamos porque la casa no porque la casa cuántos metros cuadrados tiene porque la verdad que a mí siempre me parece gigantesca y creo que no es tan grande la planta o sea comienza ahí donde está ese cuadro y termina ahí donde está ese muro o sea estas cosas ya son medianeras claro explica la huella por eso te digo la huella real de la vivienda que es de 13 por 9 es muy pequeña digamos pero sin embargo todas estas decisiones sumadas califican al espacio de una forma que modifica la percepción de la escala esas cosas son muy importantes entendemos que ahí está el arquitecto digamos poder manejar esas variables tal cual la verdad que nosotros habiendo estado adentro de la casa eso se percibe al instante apenas uno entra creo que se ve también si no por acá también pero digo cuando uno apenas entra a la casa y abrís la puerta ya ver esa escalera y todo es como que realmente es otra escala bueno esas son muchas de las cosas que a nosotros nos interesa como manejar de la arquitectura que son temas que todo el mundo o sea son propios de la disciplina digamos claro el manejo de la luz el recorrido el espacio la escala digamos bueno son las escalas intermedias los espacios intersticiales bueno son todos temas de la arquitectura bueno cada arquitecto lo maneja a su modo digamos ahí veo una serie de maquetas en este acá bueno estas son las maquetas de la casa nos interesa hacer mucho manejamos mucho el tema de las maquetas de todas las obras estas son solo algunas muy bueno nos interesa hacer estas maquetas muy grandes y trabajan en maqueta para proyectar o las hacen después como no bueno un poco y un poco se hacen por ahí de prueba se hacen pruebas y después se hacen maquetas finales digamos todas las cosas por ahí se hacen pruebas más chicas y después se van bueno un poco última de la escalera claro esta es la última perspectiva de la escalera que ahí se ve un poco la lucarna y todo este espacio tan tan ya desde acá arriba muy muy colosal acá funciona como el mundo de los padres es un estudio que está flotado un escritorio que estamos usando muy intensiva claro que a mí me parece que es como interesante que se relaciona con el barrio de una manera muy diferente al estar ya más alto podemos empezar a ver por encima de los tejados los edificios como que cambia un poco la perspectiva claro distinto a lo que se veía de la terraza que era volcado al parque este está más al barrio y desde arriba está bueno mirando un poquito más de la vida bueno y acá bueno tenemos una expansión en relación a este trabajo y este va a ser nuestro futuro dormitorio para el año que viene esperemos ya tenerlo activo compartirlo hoy no lo estamos usando porque tenemos hijos muy chiquitos tenemos hijos muy chicos entonces padres y hijos duermen todos abajo pero originalmente se pensó con el dormitorio arriba no si claro si si o sea entendemos que por ahí el año que viene estamos acá arriba en el piso de los padres yo creo que después de la cuarentena se acelera todo y los niños pasan el trabajo ustedes arriba y ya está hoy está funcionando un colegio bueno pero pero me imagino que ese espacio ahora con la cuarentena y haber estado mucho tiempo más adentro de casa debe haber sido un espacio de como de usos múltiples lugar para clase ese es un punto de reflexión importante que trajo esta cuarentena tan particular para para el mundo de la arquitectura que obligó a reflexionar de sobre todas las cosas porque dejó en evidencia muchos temas deficitarios en principio que es a nosotros nos tocó dar una charla al principio de la cuarentena y a mí me sorprendía un poco escuchar que era sorprendente la relación manejar la relación interior-exterior de un proyecto para tener un espacio de calidad y yo pensaba ¿cómo va a ser sorprendente eso si es un tema que en la arquitectura es más viejo totalmente es tener un espacio de calidad para relacionarse con el exterior está bien tendrá parque no tendrá parque pero digo la arquitectura tiene que estar resolviendo esas cosas me sorprendía que tuvo que venir un virus una cuarentena para hablar certeramente de esto es que yo creo que lo reforzó o sea es un tema que como vos decís que ya es sabido hace un montón de tiempo pero tal vez ahora se refuerza y nos damos cuenta cada vez más de la importancia de estos espacios exteriores ya sea un balcón una terraza un patio cualquier expansión y lo hicimos carne creo lo hicimos carne y lo lo suprimos en esa línea en esa línea esta casa es como un placer vivir en cuarentena en esta casa es lleno de espacios para expandir los chicos armaban carpas en verano acá en las terrazas ahí está en uno armando lejos chicos les digo solo para que sepan van quedando más o menos 10-12 minutos digo porque no sé si van a mostrar la planta baja o no pero como para para que sepan no nos falta mucho bueno acá bajamos y tenemos lo que vimos recién la otra vista de la escalera la verticalidad de la escalera la colar bueno bueno ya que están las plantas de los sitios bueno la verdad que hay un espacio hay un espacio de juego televisión acá está Maya hola Maya y bueno y tiene dos dormitorios con dos baños bueno que actualmente es la idea un poco es irnos para arriba como ya les contamos este es el cuarto de los chicos que bueno tiene esta planta un poco lo que buscas es una relación muy diferente con la vereda y el público las operaciones de aventanamiento son mucho más puntuales bueno para mantener un poco la privacidad y para cumplir cumplir como esa ventana es muy jugada esa ventana es muy jugada es muy no lo dice todo el mundo pero no a mi me encanta poner una esto es otro tema muy fuerte también de la arquitectura y la ciudad y la seguridad nosotros vemos acá en el barrio que construyen casas por ahí para muy colosales y le meten unos muros de cuatro metros de altura adelante la verdad que pensar una ciudad así es un disparate una ciudad donde todos los frentes urbanos todos tengan cuatro metros de muros imagínate caminar por una ciudad así se puede poner se puede evitar el muro y evitar una reja para nosotros se puede de hecho esta vivienda lo hace claro y las operaciones de aventalamiento primero tienen vidrio de seguridad segundo tienen rejas interiores que se bajan y son también de seguridad eso nunca lo había visto no sabía el truco no sabía el truco las cosas se pueden resolver con inteligencia digamos y sin dañar la ciudad por eso para nosotros por más pequeña que sea una obra dentro de la ciudad tiene todos los puntos de reflexión que la arquitectura tiene que responder serán serán más cuestionados menos cuestionados algunos lo aceptarán otros no pero esa discusión existe y la respuesta no es una sola tal cual les digo que los están viendo mil cuatrocientas espectadores ahora que estamos terminando se los digo que no se pongan nerviosos pero hay mil cuatrocientas personas metiéndose adentro de su dormitorio en este preciso y la pregunta es bueno nada bueno son cuantos de vuelta la operación puntual para necesitar iluminar en la medida de lo necesario es mucho más introvertida la planta y bueno tienes la finalidad a dormir tenemos después pasamos un poco los USB y usar la misma esa ventana no está sobre línea municipal en realidad está retirada siempre está porque tenemos dos retiros obligatorios bueno que tenemos que optar después no importa pero siempre pero ahí pasa la bicicleta y esas plantas ayudan a esta privacidad de la que hablábamos recién como este retiro más sí todo va todo va preguntan un poco sobre la orientación de los espacios por suerte como la operación de las terrazas da a un noreste sale el sol sale el sol y gira por toda la terraza y a las tres cuatro de la tarde ya empieza a arrojar sombra pero por suerte eso en verano no funciona bastante bien funciona muy bien que todos esos espacios están todos iluminados los de las terrazas me refiero de arriba y después las ventanas bueno también en alguna medida lo que pasa bueno en la ciudad también es jugar con lo que uno tiene digamos porque el parque estaba para allá pero acá estaba bastante bien orientado ya esa decisión digamos no es que es sur digamos entonces sería bastante distinta la cuestión bueno y eso es un poco y acá volvemos al punto de inicio que es el hall este con la escalera y todo este todo este espacio no por ahí ahora si quieren mostrar de vuelta la escalera y yo tenía un par de preguntitas que ya se las hicieron a Silvana y a Joaquín pero bueno me parece que ustedes también cabe porque es su casa son arquitectos son pareja cómo fue diseñar esta casa si hubo anécdotas si les llevó mucho tiempo si sabían desde un principio lo que querían o no no sé si quieren contar algo de eso no la verdad que es lo que nos pasó porque empezamos a buscar la casa empezamos a buscar como ideas y cuando dimos con esta idea que es como activos en la esquina con esta gran operación de escaleras y nos pusimos como los dos del padre de eso no sé tanta distinción de como nos costó llegar ahí pero no sé no fue tanto obviamente que siempre hacemos casa en un lugar diferente pero lo transitamos lo inventamos dar con la idea nos llevó como 4 o 5 meses dar con la idea de esta casa después esa idea tenía distintas formas o sea vos podías hacer esta misma idea con formas diferentes y investigamos un poco esas formas también y bueno un día apareció la forma que posee actualmente que era la más sintética la más fuerte la más rotunda la más y bueno ahí sí fue claro que cuando aparecieron las ideas los dos que quedaban ahí acá en el público aparecen muchos comentarios acerca de la privacidad la seguridad entiendo que estuvieron son conceptos que estuvieron mucho en ese pensar del proyecto imagino yo entiendo muy bien que o sea nosotros vivimos acá con nuestros hijos o sea ninguno quiere que le pase nada a nadie ni nada digamos o sea que la seguridad y las relaciones de privacidad y todo para nosotros están sumamente resueltas entiendo que a una a primera vista eso no parezca pero pero sucede o sea hay hay una inteligencia puesta en cómo dotar de seguridad toda la vivienda y que siga siendo doméstico cuidado y privado es así entiendo que hay gente que no podría vivir en esta casa también entiendo que hay gente que podría vivir perfectamente o sea es un poco personal el sistema de la seguridad y la exposición lo que sí podemos decir es que nosotros esto es una decisión que tomamos no es que no respondimos algo o nos tomó por sorpresa ¿no? sí, sí, sí son las decisiones que nosotros tomamos que recontra pensamos si la persiana iba no iba vidrio o sea hay reflexiones sobre este tema claro nosotros un poco también elegimos ese nombre de la casa porque pensamos que muchas de las producciones que encontramos para esto fueron pensando en este tema como urbanos ¿no? también de no tener beca de cómo resolvimos la esquina de cómo nos relacionamos con el barrio o sea las decisiones fueron tomadas sin olvidarnos nunca de eso una casa de campo en la ciudad era una casa en la ciudad pensada en el inicio en una esquina con ciertas características particulares con el parque en frente con un tamaño de lote particular creo que bueno un poco lo que fueron contando en toda la recorrida creo que cada una de las decisiones proyectuales tiene que ver con bueno dónde está implantada y el uso que ustedes les querían dar me parece que se ve reflejado sí sí bueno puntualmente nos toca ser usuarios acá claro es una relación bastante distinta para un arquitecto con una obra que tiene que habitar o que no no es lo mismo claro pero como usuarios damos cuenta de todas las virtudes de la decisión que se tomaron en términos del manejo del espacio y las funciones de la vivienda y los materiales y todo la verdad que nos nos sentimos muy bien con muchas de las decisiones que tomamos entendemos que hay otras que hay que revisar también pero por suerte son menores en relaciones más importantes que son las que dan sentido cuando uno la visita la verdad que es un espacio en el que uno se quiere quedar y creo que esa es una de las objetivos más importantes es muy importante que cuando uno va a un espacio que no te expulse porque hay muchos escritos sobre eso de hecho hay muchos escritos que escriben bastante sobre ese tema puntual digamos sobre las estaciones de los rechazos de los espacios y sobre todo tratándose de espacios domésticos de la vivienda donde hay que habitar y permanecer esa calidad espacial tiene que estar es lo que te da ganas de incluso hacer lo que tenés que hacer en ese espacio en cada uno de los espacios concentrarse me parece que esa casa no sé por lo que cuando la hemos visitado con la cuerda del evento de prensa que hicimos ahí y nos pareció que todos se querían quedar ahí en esa terraza en la cocina que se verifica tenemos que ir cortando y agarramos muchísimo la cocina bueno espectacular el corazón de la casa le dieron mucha vuelta también en un espacio tan fácil digamos de resolver imagínate que teníamos metiendo una nizada de piedra de 7 metros de largo o sea no es tan fácil ver eso en una vivienda de esta escala digamos sin embargo ahí está ahí está buenísimo pero también fue un espacio bastante difícil de resolver le dimos muchas vueltas pero ahí lo que está es el resultado de muchas días de vuelta claro chicos gracias y lo dejamos seguirlo no me acuerdo si es chile pero bueno quedamos por acá ahora le vamos a dar paso a Quintana pero bueno les agradecemos mucho Nico por abrirnos una vez más la casa la verdad nos encanta y es un orgullo que sean parte de Open House y sobre todo en esta edición nueva en pantalla que nos tenemos nerviosos esperamos a todos acá el año que viene en la próxima edición presencialmente seguramente cosas buenas traer a la virtualidad apetacados en esa terraza muchos preguntan cómo se puede visitar así que los invitamos nos pasa mucho que a veces a los estudiantes demandan estudiar esta casa y siempre vemos algunos sacando fotos y a algunos siempre les decimos que pase y que arrancamos por adentro en este día así que bueno 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 gracias bueno a todos les decimos ahora hacemos un corte y en cinco minutos más o menos va a arrancar Quintana con Lucho Intile que ya nos está esperando sí está Lucho está Lucho está Lucho así que bueno tenemos un cortecito de cinco minutos y bueno ya va a arrancar Quintana con Lucho así que saludos para todos un beso grande gracias chau chau